Tiene que seguir habiendo debate, que antes no había, nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores, ahora es distinto, ya hay cambios. Yo he venido diciendo, cuando hablábamos de transformación, se pensaba que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente, un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña, dije, va a ser una transformación profunda. Y dije, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, a más que de manera pacífica, pero igual de profunda como las tres transformaciones históricas, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios. Y eso es lo que está sucediendo.